No, y bueno, esto está bueno, por lo menos aclarar que el prejuicio no es soledad, ¿no? Es que en el rock está, yo creo que está todavía más extendido. Yo me acuerdo ir a ver al Parque Sarmiento, está bien, un poquito mal el olfato de los productores de la fecha, pero tocó un Parque Sarmiento. ¿A quiénes tiraron de todo? Estuvo Nito Mestre, un Nito Mestre muy Nito Mestre, muy solito, y después tocaba el Riff. Uff, o sea, estas cosas generales, ¿no? Eso no era. No, yo creo que no, ahí sabe lo que pasó. El productor seguro era fanático de Riff y metalero, dijo, y no contento con programar a Riff, dijo, y se lo voy a poner a Nito Mestre para que se dejan que no. Bueno, así llegan tranquilos para Riff. Y otra que me pasó, perdón, fui a ver a Vélez, tocó Rod Stewart, cuando vino Rod Stewart la primera vez acá a Argentina. ¿Víctor Mares? ¿Quién era el Riff? No, claro, no. Fue el show febrero en el Flaco, tocó Spinetta, pero también en el Spinetta, también con la guitarrita sola, viste. Claro. Y vos sabés que claro, porque eso a la gente obviamente fue de la Riff y al Flaco le tiraban, pero no eran monedas, eran jicanes. Y te le tiraban directamente. Lo que pasa es que era casi un deporte en los 80 también, a los grupos de soporte no le pasaban nada bien. Sí, bueno, y bueno, nada, ahora estamos muchísimo más con los festivales, que se mezclan tantos grupos, con los diferentes... Sí, 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 ya es parte de la cultura ropa esa también, de mezclarse. Y también, bueno, también hay que reconocer que han desaparecido las bandas estas que creaban tanto fanatismo. Bueno, perdón, Soda, en ese momento el Pio, esas bandas como se fueron desapareciendo, tomaron un camino solista. Entonces como es que esa también, ese clásico se fue, esos clásicos se fueron tradientes. También uno podría pensar, si me acordé mientras contamos esto, las barras, ese mito, quizás verdad, ¿no? Sobre las barras bravas de las orquestas de tango, bueno, entre D'Arienzo y Troilo, que uno le marcaba el pie, le marcaba el compás a la orquesta de Troilo, los de D'Arienzo, entre el mito y la realidad. Pero históricamente había, ¿no?, como estas controversias. Me parece que por suerte en los últimos años se aflojó todo. Sí, se aflojó, se aflojó, me parece que tuvo mucho que ver. Bueno, lo noto también, por ejemplo, dentro del tango, hay como una amistad más grande, poniendo entre los mismos bailarines, músicos, cantores, antes que estaba todo dividido. Y eso también me parece que eso está pasando dentro del tango. Me parece que en realidad el tango antes era un poquito más canusto en algunas cosas. O sea, capaz que se juntaban a tomar café y hablar, pero a la hora de compartir música, yo no sé si era un tango, este brasileño, como se decía, ¿no? No, no, siempre ponemos como ejemplo esa foto, ¿no?, emblemática que hay de Gardelli, y Corsini, los dos con una guitarra frente a un micrófono, en una radio, ¿no?, cuando los dos eran amigos, grababan para el mismo sello, el sello de hoy, y no grabaron ni un tema junto, ¿no? Esa cosa, claro, esa cosa. Es lo que hubiera aprendido a Gardelli de Corsini ahí. Uhhh, ahí está. Vale, lo he llamado, lo he llamado, lo he llamado. Ah, es un chiste, es un chiste. Ahora, quería preguntarte, Cúco, a la hora de elegir el material, porque, bueno, ya elegir material dentro del tango es una flor de tarea, bueno, este, el repertorio es muy vasto, ¿no? Pero claro, cuando eso además se te amplía al rock y otros géneros, se multiplica exponencialmente. Entonces quería preguntarte un poquito cómo era ese, si habías tenido esos mecanismos, ibas buscando, o ibas escuchando, se te ocurría, algún tema te llamaba, te proponían, ¿cómo vas buscando el material dentro del rock o del pop para la menación? Bueno, como me gusta a mí tanto, y conozco de rock, hay cositas que se me vienen casi como tomate, así que esto puede sonar. Y lo que sí hincapié es que las letras, que es lo que elegí fueron las letras, que las letras no sean, que no choquen por el tango. Que no suenan lejanas, por ahí. Exactamente, que no, que no, que no, es un vocabulario que yo me pude agregar que fueron escritas dentro de la policía del tango. Empecé casi, casi, más que nada viendo las letras. Bueno, por eso no soy un extraño. Me parece que son temas que si vos lees las letras solas y decís que son tango, posiblemente se pueda entender como tanto. ¿Qué dicho? ¿No soy un extraño? ¿Tiene bandoneado en la barcelona? Sí, sí, por eso viste que me dije que en realidad hay que hacerlo muy poquito. Más que todo le meto la que tú y yo también era para comentarlo, pero el guerrero, la música, el silla. Hace dos días estuvo el violista Javier Weintraub, que él tocó durante unos cuantos años ahí con Charly García. Sí, muchas giras. Y contaba. Sí, del gusto de Charly por Piazzolla. Y yo pensaba en los jóvenes de allá, que digo Charly García, con un poco de ironía, pero también con cierto cariño. El flanco pineto es una devoción profesora absoluta. Sí, algo correspondía. Sí, sí. Pero bueno, no correspondía. Más o menos. Un momento donde Piazzolla habló bastante bien. Y esa se alejó. Bueno, ¿qué qué hace? Pero la corresponde. Hay que ponerle un poco de moderación. Tenemos cinco para dos más, ¿eh? ¿Cómo no? ¿Qué va a ser? Podemos hacer, mire, claro, se achica un poquito el panorama por el tema del trío. Pero ya sé, ya voy entendiendo. Él piensa desde la mesa al escenario, va pensando cuál es. Sorpréndenos, Cucuza, lo que vos quieras. Lo que vos quieras. Insistimos, aquí estamos en la merezunda de Cucuza Castielo, con Sebastián Zazali en bandoneón y Noelia Cincunas en piano. Va a estar presentándose hoy mismo, ¿no? Hoy viernes 22 de mayo a las 10 de la noche, ahí en el CAF, que queda todo. Sánchez de Bustamante, 7, 6, 4. Exactamente, a partir de las 10 de la noche va a estar también Mateo Castielo. Y después... Que Sánchez Bustamante no es que calle ni nada. Sánchez Gloria. No, no, no. No, no, no. Sánchez que se equivocó. Música en vivo con Cucuza Castielo aquí en ayer lo vi de la mañana. Bueno, vamos a hacer dos tangos. Uno le pertenece a Daniel Melín. Es un tango. Angorriesta cuando quiera, muchachos. Tengo una piba infiel que vive entre magnates, se pierde y todos los brazos se escapa a mi querer. Pero si llego yo, llegase la batalla, da vuelta a su carita y te van a guardar. Y vos, desembucha, decís con quién andás, de este barrio sucio que siempre te rajás. Te déjate a rabar, decime cómo estás. No llegas a corriente, te quiero ver acá. Tengo una piba infiel que vive entre magnates, se pierde y todos los brazos se escapa a mi querer. Pero si llego yo, llegase la batalla, da vuelta a su carita y te van a guardar. Y vos, desembucha, decís con quién andás, de este barrio sucio que siempre te rajás. Me vétate a rabar, decime cómo estás. No llegas a corriente, te quiero ver acá. Vamos a cambiar un poquito el plan. Vamos a hacer boca abajo, ya que hablamos de boca abajo. ¿Les parece? Ojalá que salga. Ojalá que salga. Y respira. Y respira. Cuanto no hay más que decirnos, se atrena el aire vacíos, que el dos no puede respirar. Baja desparecerse, aguardando después, trayectoria sin final, distante placer. De una mirada frente a otra, desfumándose. Tu voz surgió de la sombra, robó el pesado de la mujer. Tu voz es pechota, tu pelota, mientras más aún se adornan los fantasmas de esta noche. Están mis ojos cerrados, por el terror de mi silencio. Mi corazón destrozado, porque no me he perdonado el mal que te causó. Más, muchísimo más, extrañan mirados tus manos amantes. Más, muchísimo más, me aturdo al saber que tan cerca y tan distante. Y mientras jugo, borba el lugo tu figura. Y de la ropa del tabaco tu fragancia, me conversa de distancias, de tu olvido y mi locura. Tú que vives feliz, tal vez esta noche te acuerdes de mí. Aparece en el club atlético Fernández Fierro, el nuevo encuentro de Menesuna, Tangolencia Roquera. ¿A qué le empieza, Cucuza? Y está anunciado a las 10. Y va a empezar un poco después, como siempre, tipo 11. Y hay como un plan, una hoja de ruta, que es larga, pero no, 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 es un caos. 58 temas, pero ya me llaman, es muy lindo, me llaman los sonedistas del lugar, de que es amigo. En este caso el Taron me llama por teléfono, acá se me dice, Cucu. Te ocupaba. Decime más o menos a qué hora, bueno, que hay como una fama allá que se ha corrido. Pero, bueno, esto es un caos guionado, como digo, un caos guionado. ¿Y el Faro cómo está ahora? El Faro está muy bien. ¿Ciclo todos los viernes? Siempre, siempre, todos los viernes. Bueno, una linda programación, la verdad contento, bueno, podemos dar una experiencia quizás. Va a estar en algún momento, desde el año va a estar el arranque, ya hay fecha confirmada y todo. 3 de julio. Ah, bueno, yo no viste, quería ser tontelos. ¿Sabes? ¿Trabajistas? No. Sí, sí, a mí me gustan mucho los trabajistas. Si pagan calle doble, mando cambio, así es mejor. No, 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 no. Y bueno, lindo, lindo. Bueno, está sonada, siempre está una vez por mes está el chino, una vez por mes está con nosotros, con los chicos, con el trío. Siempre también nosotros con los guitarros ahí. Y bueno, se arma una linda movida, una linda programación. Que me gusta también porque, bueno, puede venir una noche a cantar a mi Córdoba o a Godoy. Y puede venir a Chostol, a otras fechas. Bueno, un poquito de esta diversidad dentro de mujeres. Obviamente, la gente de la 2x4 no te conoce, te conoce muy bien. Y me imagino que muchos habrán ido a escucharte. Pero insistimos, como siempre, desde ayer en la mañana, a los amigos oyentes que salgan de casa. Salgan de casa, vayan a escuchar música en vivo. Apoyen a los artistas aquí en la Menezunda de Cucuza. Si no les queda mañana, no les va el rock, bueno, al faro, la próxima. Hay que ir y escuchar música en vivo, apoyar a los artistas de hoy. Que es algo muy importante. El artista, la verdad, que trabaja mucho para que las cosas salgan bien, ensayando, armando toda la movida. Y bueno, siempre es más lindo cuando hay gente. Bueno, yo agradezco, desde ya las palabras que decía ahora, pero más allá de eso, del programa este, puntualmente. Hablo un poquito de esa apertura, del apoyo que nos dan todos los músicos. Esto que digo yo, seguramente lo dicen la mayoría de los que vienen acá. Pero bueno, no solo habla de una apertura dentro de tango. Aparte, nada, espero menos lo que hacen periodísticamente. Los dos saben mucho de tango. Y nada, aparte, bueno, la discusión que nos dan hasta nosotros. Así que, nada, gracias. Vamos a recordar entonces todos los datos, despacito, si la gente se enganchó hace poquito. Esto es mi gobierno, o sea, hoy a la noche, 10 de la noche, en el CAF, en Sánchez de Bustamante, ¿cuánto? 7, 6, 4. 7, 6, 4, no te pierdas, Nilda. Vamos a insistir con esto. Hay que ir a escuchar y a apoyar a los músicos y a los cantores que están haciendo música hoy. Muchas gracias por la visita. Por favor, suertes. Un programa muy indicado para venir a presentar la canción. Bueno, muchas gracias a Sebastián, a Noelia. Gracias a él por venirse a esta hora acá al programa. Recordamos que mañana va a estar también Mateo Castillo, en el disco de La Ilarra. Y te falló, ¿no? Está tirado por ahí. Dice que hoy no vamos de fútbol ni vamos de fútbol. Eso es muy mejor. Bueno, nosotros nos estamos yendo, les contamos que vamos a regresar el lunes, no, el martes. El martes, el lunes no tenemos programa, feriado el 25 de mayo. Y el jueves que viene en Espacio de Música en vivo, ¿qué vamos a tener? Agustín Guerrero. Agustín Guerrero que está presentando su nuevo material, el disco 21. En todas las composiciones de este siglo, de colegas de él, también hay composiciones. Agustín va a venir a hacer un solo piano. Qué bueno, esa es una exclusiva total, ¿eh? Como esto de la menación también, exclusivas, totales, y algunas no tantos, pero nos gusta mucho que haya música en vivo aquí en el programa. Nos vamos. Hasta el lunes, amigos. Pásenlo, bien, chau. Esto fue todo por hoy. Pero hay más. Nos encontramos de lunes a jueves a las 23. Ayer, hoy, era mañana. En la 2 por 4. Ayer, hoy, era mañana.